Y creo que fue una gran motivación que haya perdido el año pasado el Mister Olimpia Y estoy casi seguro que este año va a retomar ese título Como de nuevo se le olvidó por completo el control abdominal Y es algo que no vemos con Javi Chopin Y creo que este es un mensaje para los competidores de Mister Olimpia Estas son las finales del Arnold Classic de la categoría Open Sabemos que para esta categoría no hay un límite de peso Así como puedes pesar 130 kilos Podrías pesar 180 kilos si tu cuerpo te lo permitiese Con entrenamiento puedes ser un X-Men ¿Se imaginan un físico culturista de 180 kilos con el 3% de grasa? Sería una total locura Hasta el momento no ha existido nadie así Creo que lo más alto que ha existido ha sido como 150 kilos Pero bueno, ese ahorita no es el caso A ver, hay muy buenos competidores en esta final Por un lado tenemos a Samson Dauda, Javi Chopin Está el debut de Horse Tenemos a Rafael Brandao que es brasileño A Kim que pensé que iba a quedar en un buen lugar Pero en este punto los importantes de esta clasificación Son Samson Dauda y Javi Chopin Que vaya el tiro que se aventaron en esta competencia Samson Dauda hizo un trabajo excelente Podemos ver ese doble de bíceps, se ve muy bien Yo si les soy sinceros Se vio bastante mejor Javi Chopin que Samson Dauda Pensé la verdad que Samson Dauda iba a arrasar por completo Pero, híjole, la verdad es que en el momento que vi entrar a Javi Chopin Sabía que Samson Dauda no tenía oportunidad Cielos, que macizo Javi se ve muy muy estriado, se ve rayadísimo Y podemos ver que algo que le falló muchísimo a Samson Dauda Fue el control abdominal En bastantes poses lo vimos hacer esto Vean al momento de cambiar de pose Quiero que vean su abdomen Y que el control de este abdomen se le fue por el caño O sea, no le interesó el control en el abdomen Creo que no estuvo tan enfocado en eso Vean esto, o sea, se veía muchísimo Que es algo que Javi Chopin ha estado cuidando bastante En las últimas competencias que ha tenido Como ha sido el Arnold Classic y el Mister Olimpia Vaya, la condición con la que llegó Javi Chopin Para mí fue espectacular Y creo que esto le puede ayudar para recuperar el Mister Olimpia El siguiente año Podemos ver también aquí que las piernas de Javi Chopin Los glúteos vienen bastante, bastante estriados Yo no esperaba verlo así Lo podemos ver con una condición física increíble Y aquí podemos volver a ver que a Javi Chopin Se le volvió a olvidar totalmente el control abdominal Esas poses le quedan muy bien Se le ven bastante, bastante bien Pero quiero que vean como de nuevo se le olvidó por completo El control abdominal Y es algo que no vemos con Javi Chopin Con Javi Chopin todo el momento está cuidando este abdomen Todo el tiempo Él está muy enfocado en qué es lo que está haciendo su cuerpo todo el tiempo Y es algo que de repente se le olvida a Samson Dauda Si me preguntaran Yo creo que ese fue uno de los puntos por los cuales Samson no ganó este Arnold Classic Ese es uno de los puntos Otro de los puntos es la condición con la que llegó Javi Chopin Es increíble, espectacular Con una redondez increíble Se vio muy lleno este pectoral bastante, bastante estriado Y aquí está el top 2 O sea, no había más A Horst este debut le fue muy bien Ahorita lo vamos a ver Pero le faltó muchísimo para estar a la altura De estos dos competidores de la Olimpia Pero Horst es una proeza para el mundo del fisicoculturismo Aparte de que es muy joven Rafael Brandao a mí me sorprendió bastante Cómo es que llegó a este Arnold Classic Yo no esperaba verlo así Si le soy sincero De hecho, aquí supongo que va a haber un cambio A Rafael Brandao lo van a cambiar para en medio Sabemos que estos cambios los hacen estratégicamente Para desmoralizar a los demás competidores No, obviamente no No es por eso, ¿verdad? Se los dije totalmente Aquí está Rafael Brandao llegaba increíble A ver, a Kim también me gustó muchísimo Cómo es que se ve Se ve increíble Se ve muy, muy bien a Kim Pero creo que todavía le hace Creo que fue la condición con a Kim Lo que no le ayudó Pero la verdad es que se ve muy, muy bien Podemos ver que a Kim presenta una cintura pequeña Unos dorsos bastante, bastante grandes Y este doble de bíceps le queda espectacular Con Rafael Brandao lo vimos con un muy buen condicionamiento Y pues bueno, los demás competidores Este competidor trae un abdomen muy malo Este competidor de verdad que sus inserciones no le ayudaron para nada No le están ayudando para nada Hay destinos peores que la muerte Pero a ver, podemos ver con Rafael Brandao Que tiene un físico bastante limpio Todo momento está cuidando también la parte del control abdominal Vean esto Un muy buen control abdominal Muy bien estriado Unas líneas, unas inserciones increíbles De parte de Rafael Brandao Me gustó bastante El trabajo con el que llegó Rafael A Kim pensé que iba a quedar en un mejor lugar En un mejor posicionamiento Pero pues bueno, no fue así Rafael este año supongo Y lo más seguro es que compita en el Mister Olimpia de nuevo Porque él ya ha competido en el Mister Olimpia Ha estado obteniendo pues sí unos buenos lugares Pero no ha quedado hasta el momento Ni en un top 5 Ni en un top 3 Es un físico culturista Que ya lleva muchísimo tiempo trabajando Muchísimo tiempo en tarima Ya tiene la confianza de estar en tarima Y pues bueno Aparte es compadre del buen Ramón Dino Entonces la verdad es que Los brasileños están destacando De una manera increíble Eso sí es The Gunsters The Gunsters Los brasileños me sorprenden Hasta donde están llegando los brasileños Me está sorprendiendo bastante También por ahí tenemos a Isabela Que ha estado quedando en un muy buen top En el Mister Olimpia y en el Arnold Classic Ha estado quedando en segundo lugar Ella también es brasileña Rafael Brandao es brasileño No dudo que en algún momento Haya un brasileño Mister Olimpia De cualquier categoría No importa qué categoría sea Pero en algún momento Va a haber algún brasileño En esta Ganando esta competencia Y pues bueno No dudo que Rafael Brandao Si no viene un Mister Olimpia Sí pueda ganar un Arnold Classic Creo que Que tiene un Una muy buena oportunidad para esto Vean nada más Qué buen doble de bici De parte de Rafael Que a ver también aquí a Kim No lo vemos tan estereado Como me gustaría verlo Tan apretado no se ve Me gustaría verlo un poco más apretado Podemos ver aquí el árbol de Navidad De Rafael Que se ve increíble Ese árbol de Navidad Y estos dorsales Que me encanta Cómo se le ven esos dorsales Ok, bien A Kim Está dentro del top 4 Muy bien A Kim No me lo esperaba Pensé que iba a quedar En una posición Más abajo Hadi Chopan La verdad es que Me sorprendió muchísimo El trabajo que estuvo haciendo Del Mister Olimpia Al Arnold Classic Y yo se los dije Iba a pasar algo Con Hadi Chopan Lo primero es que Obviamente estaba Encabronadísimo Obviamente sentía Que le habían robado El Mister Olimpia Y solamente podían pasar Dos cosas Y la primera No es tan probable ¿Cuál es la primera? Que se comenzara A desmotivar Y que No sé O sea Hay físico-culturistas Que se alejan De las competencias Por ese tipo de cosas Mike Menzer Es uno de ellos Kay Green También es uno de ellos Pero Lo más probable Era esto Lo más probable Era que Iba a llegar Con esa rabia Con ese enojo Que tenía que llegar Para poder seguir ganando Las competencias Que tenía que ganar Y creo que Fue una gran motivación Que haya perdido El año pasado El Mister Olimpia Y estoy casi seguro Que este año Va a retomar ese título A Samson Dauda Creo que todavía Le falta tiempo Creo que Es un físico-culturista Bastante nuevo En las competencias De este nivel Sabemos que Jaddy Chopin Es un tipo Que ha estado compitiendo Desde hace ya bastantes años Y vean Que buen trabajo El de Jaddy Chopin Bastante Bastante Estreado Se presentó A una competencia Del nivel Del Mister Olimpia O sea No dio oportunidad A nada No es como Que se fuera A presentar En una competencia Cualquiera No Se lo tomó Bastante en serio Y creo que Este es un mensaje Para los competidores Del Mister Olimpia Sin lugar a duda Se lo lleva Jaddy Chopin De verdad Aquí también trae Un muy Muy buen trabajo El que no me deja De sorprender Obviamente Es Samson Dauda Pero aquí Lo que les vuelvo A decir Este control abdominal Cómo le falló Cómo le está fallando A Samson Vean Podemos ver La toma de lado Y podemos ver El abdomen De Jaddy Chopin Y podemos ver El abdomen De Samson Es que Qué es esto Qué es esto Hermano Esto no puede estar aquí El control abdominal Que tiene Jaddy Chopin Es impresionante Que creo que es algo Que le falló A Samson Dauda Sin lugar a duda Ese control abdominal Se le fue Pero mira Por completo Se le olvidó A Samson A Kim quedó en sexto lugar A Kim Yo pensé Que iba a quedar En el top 4 Estaba esperando Que quedara En un top 5 A Kim De hecho En videos anteriores Yo lo estuve mencionando Esperé Que quedara En el top 5 Pero pues bueno Sexto lugar No está mal Saben Quinto lugar Miren nada más A quien tenemos ahí Nick Walker Ganador de esta categoría Se ve increíble Nick Walker Se ve enorme Es Nick Walker es Lo sigo diciendo El enemigo de Hulk Vean nada más Se ve enorme Quinto lugar Muy bueno Ok Cuarto lugar De la Rosa Cuarto lugar Bien Ahora si viene lo chido Diría Luisito Comunica Ahora si viene lo chido El top 3 Vamos a ver Que tal va a estar Este top 3 Rafael Brandao Tercer lugar Es que era obvio Que Rafael quedara En un tercer lugar Muy muy buen puesto Ese tercer lugar Están haciendo Un muy buen team Horse Rafael Y Ramón Que buen team Están haciendo Ahora si top 2 Segundo lugar Samson Dauda En segundo lugar Cabrón Bien La verdad es que es un buen lugar En el Mister Olimpia Quedó en un tercer lugar Ahí ya sabemos Obviamente que Hadi Chopan Es el que va a quedar En primer lugar No hay nadie más Creo que algo Que también Le falló a Samson Dauda Puede ser Que se confió Bastante Bastante Yo lo vi Bastante confiado Creo que fue lo mismo Que le pasó A Ramón Dino Creo que se confiaron Hasta cierto punto No pensaron Que les fueran A quitar tan fácil Este título Pero pues bueno Así es el mundo Del fisicoculturismo No te puedes confiar Samson Dauda Segundo lugar Bueno Muy bueno Hadi Chopan Era obvio Cabrón Era obvio Que iba a ganar Hadi Chopan Yo desde que lo vi En el Preyuchin Sabía que iba a ganar Hadi Lo sabía Él no había ganado Anteriormente Esta competencia La verdad es que Le vino muy muy bien Que haya ganado Creo que Le va a dar Bastantes puntos Para el Mister Olimpia O sea Creo que Va a ganar confianza Le va a ir bastante bien Le viene muy bien Esta victoria Después de haber perdido En el Mister Olimpia Le queda bastante Bastante bien A Hadi Chopan Se lo merece Totalmente Para mí es Uno de los Fisicoculturistas Con más Experiencia Que hay actualmente Uno de tantos Uno de varios Porque hay varios Que ya llevan Bastantes años Compitiendo Y que Pues bueno Ya tienen esta experiencia Y ahí está el buen Hadi Chopan Levantando ese trofeo Que se merece Obviamente De las manos De el mismísimo Arnold Schwarzenegger Ojalá tengamos Muchos años más Al buen Arnie Para que Nos pueda seguir Deleitando Con su presencia En este Arnold Classic Y en el mundo Del físicoculturismo En general Pero pues bueno Era obvio Era obvio Que iba a ganar Hadi Chopan Se lo merece Totalmente